El fútbol es un deporte que ha sabido sorprendernos con las situaciones que han ocurrido en él, que en algunos casos pueden llegar a ser bastante graciosas, es por eso que te invitamos a ver momentos de comedia en el fútbol. Suscríbete rápido porque iniciamos con Erling Haaland, en lo que fue la celebración del título de la Premier League con el Manchester City, en la cual el noruego se encontraba saludando a todas las personas presentes, incluso a esta chica que quedó un poco sorprendida por la gran fuerza del futbolista. En este caso vemos lo que fue este gol de Edinson Cavani, ajustándola en lo más lejos del portero. Pero lo llamativo está en que su compañero Luis Suárez, al instante de irse a celebrar, se resbala llevándose por el frente al guardameta, teniendo que pedirle disculpas. Por este lado tenemos a Kyle Walker, que se encontraba en el banquillo y se sorprende con la cámara que estaba colocado justo sobre él, llegando al punto de tomarla con su mano, y sin intención alguna la termina sacando de su posición. ¿Cómo olvidar este momento de Rusia en 2018, cuando el jugador Michi Basukagi toma la pelota y la patea contra el palo, haciendo que ésta rebotara y diera justo en su rostro, haciendo que quedara totalmente adolorido? Tenemos lo que fue esta disputa entre estos futbolistas. Luego del choque entre ambos, uno de ellos termina sobrepasando por encima de la valla publicitaria. Ahora observamos lo que fue esta grabación en directo desde el estadio, y en el preciso momento cuando un periodista estaba hablando, uno de los encargados de seguridad se entrometió a teniendo que ser jalado del brazo por otra persona. En medio de este partido se puede ver como Sir Alex Ferguson estaba concentrado en lo que ocurría dentro del campo de juego, sin darse cuenta de que uno de sus futbolistas se estaba burlando suyo, haciéndole gestos a sus espaldas. Fíjate lo que fue este lanzamiento de saque de banda de Kyle Walker, que llevaba tanta potencia obligando a que su compañero Bernardo Silva se agachara para no ser golpeado. Repasamos esta escena, en donde este futbolista se alza por los aires para cabecear la pelota, cayéndole encima a su oponente, y luego este se sostuvo de él como si fuera a hacerle una maniobra de lucha libre. Mira a estos dos futbolistas que tuvieron que detener su marcha luego de que la pelota saliera, pero esto no sirvió para evitar que cayera al suelo tras haberse resbalado con la nieve. También tenemos esta situación, donde el equipo estaba preparado para alzar el trofeo, y los encargados del cuerpo técnico habían subido, pero al instante de ir a tomar la copa, uno de ellos se tropieza cayéndose de manera inesperada al suelo. En este partido contra el Bayern Búnich, Cristiano Ronaldo quiso sorprender a todos con un remate de larga distancia, pero su puntería no estuvo muy fina, y la pelota se termina yendo muy desviada. Ahora nuestro protagonista sería Mario Balotelli, que se encontraba tranquilamente en el banquillo hablando con sus compañeros, y cuando le da un sorbo a su bebida, la escupe de manera inesperada. En el partido entre Real Madrid y Chelsea tuvimos esta acción, donde el jugador Ruben Loftus-Cech parecía que tenía la pelota bajo control, pero al intentar tomarla se la termina yendo a afuera, haciendo que su director técnico Thomas Tuchel se enojara por esto. Fíjate de esta oportunidad, donde Kevin De Bruyne controla la pelota, y el defensor Andrés Christensen lo abraza como si fuera a llevarlo para su casa. Luego de la derrota de la final contra el Sevilla, podemos observar como José Mourinho le entrega su medalla de segundo lugar, a uno de los aficionados que se encontraba en la tribuna. Antes de la ejecución de este tiro libre, se puede ver como Frank Ribery y Toni Kroos juegan piedra, papel o tijeras para ver quién era el que iba a cobrar. El francés pudo llevarse la victoria, pero su ejecución no fue la mejor. Situándonos en lo que fue la final de la Euro entre Italia e Inglaterra, repasamos este momento en donde Giorgio Chilieni toma por la camiseta a Bucayo Saka para evitar que el chico se le pudiera escapar. En esta ocasión tenemos al brasileño Anthony, que se encontraba saludando a alguien en la tribuna, cuando de repente una persona de manera sigilosa le quita la camiseta, aunque el brasileño pudo darse cuenta. Por otro lado vemos a este jugador que estando calentado, quiso dar un pase pero se tropieza y se cae en el suelo. Hablamos de Cristiano Ronaldo, porque en esta jugada el portugués le mete un tremendo pelotazo en el rostro a uno de sus compañeros, dejándolo knockout sobre el césped. Por otro lado tenemos esta oportunidad protagonizada por David Egea, porque en este pase al medio la pelota se le escurre entre las piernas, quedándole a un oponente que tuvo las cosas fáciles para marcar el gol. Vemos este gol del Borussia Dortmund, en donde aparece Sebastian Haller, para marcar el tanto de cabeza, pero lo llamativo está en que en la celebración Karina de Jemi se arroja por encima de sus compañeros, pero pierde otro error que de seguro hará que te diviertas un poco, debido a que el portero Gregor Kovel recibe la pelota e intenta pasarla a un compañero, pero se resbala facilitándole la situación a su oponente que solamente tuvo que empujarla. Continuamos con el lanzamiento desde el córner y la aparición del futbolista cabeceando, logrando porque estaba enfrente, para terminar de manera impactante yéndose afuera. Fíjate como este jugador juega un poco con la pelota antes de regresársela a su rival, colocándosela sobre la cabeza, y luego de espaldas al oponente le pega de taco para que la esférica diera en su rostro. Vemos lo que pasó en este encuentro entre Liverpool y Roma, con esta jugada donde hay un cabezazo para mandar la pelota al medio, y un defensor intenta despejarla, pero se la estrella en el rostro a James Milner, haciendo que la esférica terminara metiéndose en propia puerta. Fíjate de esta acción en donde se lanza el pase al medio para la definición del futbolista, sin embargo el arquero logra quedarse con la pelota, y el delantero al pasar de largo intenta saltar para colgarse el del travesaño, pero falla y termina cayendo justo sobre las redes. Repasamos esta escena, donde un futbolista se encontraba tirado en el suelo, y toma por la pierna a su oponente, haciendo que este sacara el manotazo para terminar impactando al árbitro, llegando al punto de tener que ser atendido para detener una hemorragia nasal que tenía. No podíamos dejar atrás esta situación, en donde el jugador Rizzi James, estaba buscando la pelota que se había ido hacia la tribuna, sin percatarse de que uno de los fanáticos la estaba escondiendo, y luego se la mete debajo de la camiseta mientras que el futbolista aún seguía buscándola, el fanático se negaba a regresársela. Continuamos con lo que fue esta conferencia de prensa donde hablaba en el que ese entonces era el director técnico del Manchester United, Luis Van Gaal, hablando de que su nuevo capitán iba a ser Chris Smalling, pero se equivocó con su nombre y lo llamó Mike, teniendo que intervenir el futbolista para corregirlo, esto ocasionó la risa de los presentes. Te traemos esta disputa a cuerpo a cuerpo entre Mario Hermoso y su oponente, en la cual el defensor derriba al rival, haciendo que este cayera encima del banderín de córner. Aún así la jugada continuó, y el jugador decide zambullirse dentro del campo de juego para poder quedarse tirado sobre el suelo. Mira este momento difícil de creer, porque este futbolista luego de recibir el pase define enfrente del guardameta que pudo atajar su disparo, y en el rebote, un defensor intenta devolvérsela al arquero, sin percatarse de que este aún no se había recuperado. Como consecuencia la pelota se terminara tras esta acción bastante desafortunada, en la cual el futbolista pudo aparecerse de cabeza y marcar el gol, queriendo lucirse un poco en su celebración haciendo una voltereta, pero cuando cae al suelo se termina lesionando, teniendo que pedir la pronta atención médica mientras se lamentaba mucho. Mencionamos lo que fue este momento, en donde una persona que estaba en la tribuna tenía una bandera en donde le pedía al jugador Jack Grealish si podía obsequiarle su camiseta, agregando que al igual que el futbolista también tenía unas grandes pantorrillas, luciéndolas un poco. Esto pudo ocasionar la risa de los futbolistas ingleses. Ahora vamos con esta acción, donde este jugador saca un remate desde fuera del área, que fue directamente hacia donde estaba el portero, en su intento por tapar la pelota, se le escabulle para metérsela entre las piernas y terminar dentro de su portería. En este córner se puede apreciar un cabezazo de un futbolista que pasa entre las piernas del defensor que estaba puesto justo al lado del palo, para terminar de forma increíble dentro de su portería. Te traemos lo que fue la celebración de los jugadores Anthony y Lisandro Martínez, junto con su director técnico Eric Tenhang, tirándose unos pasitos prohibidos. Tenemos a José Mourinho, que fue amonestado por el árbitro luego de haber hecho una jugada sucia, yéndose hacia el banquillo del equipo rival para espiar cuál era la estrategia que iban a usar. En esta oportunidad, cuando el árbitro señala el final del partido, los jugadores se pusieron a celebrar, incluyendo el cuerpo técnico, pero fíjate cómo el portero de la alegría alza al juez, haciendo que éste le metiera unos manotazos para quitárselo de encima. Miramos a Memphis Depay, cuando se retira hacia el banquillo saludando a sus compañeros, mientras que Jorginho Wijnaldum se queda con el puño extendido esperando que su compañero lo saludara, y sonreía un poco disfrutando esto. Esta disputa entre Roberto Soldado e Iván Alejo terminó con un manotazo por parte del jugador de Levante, y que su rival se haya tirado al suelo, además que posteriormente haya tenido que ser retirado en camilla. ¡Qué extraño, ¿no? Vamos con este penalti a favor de Perú, que en la definición dio en el travesaño y se fue hacia afuera, es por eso que los jugadores de Argentina lo celebraron justo en el rostro de su rival. Luego del gol de Harry Kane, en su celebración con sus compañeros, se puede ver a uno de ellos que había alzado su mano para chocar los cinco con alguien, pero para desgracia suya, nadie pudo verlo. Este defensor en su afán por despejar la pelota, la termina dejando viva justo enfrente para que llegara un jugador rival para tomarla y marcar el gol, de seguro ese no fue su día de suerte. También tenemos a Kylian Mbappé, que en su conducción con la pelota se tropieza con el césped, y luego esta se le termina yendo por la línea final, además de que la tortuga se termina llevando la valla publicitaria. En el partido entre Barcelona y Manchester United tuvimos esta acción donde Frank Indejon intenta ir tras la pelota, pero se tropieza con su compañero Ansu Fati, para que esta quedara en los pies del jugador Fred, que sacó el remate que se fue por muy poco afuera. Fíjate como Dele Ali se tropieza con el césped y termina cayendo al suelo, ocasionándole gracias a sus compañeros que estaban viéndolo desde el banquillo. También tenemos a este jugador, que luego de tomar la pelota y mirar hacia el sitio donde quería realizar el pase, no logra patear la pelota, cayendo al suelo penosamente, permitiendo que su rival pudiera recuperar la posesión. Seguimos con esta acción, donde la defensora no le da muy buen pase a su portera, sin embargo esta logra tomar la pelota, pero en su afán por realizar el despeje se resbala y la manda directo hacia el córner. En este centro, se puede ver como el defensor intenta despejar la pelota, pero no lo hace de la mejor forma, marcando un gol en contra bastante vergonzoso. Te traemos esta oportunidad de penalti, donde el jugador que iba a ejecutar tuvo una gran paciencia para realizar el cobro, ya que realizó una carrera lenta haciendo skipping para posteriormente marcar el gol. Otro que tampoco vivió su mejor día fue este futbolista, que intentó realizar el cambio de banda para pasar la pelota a su compañero, pero su puntería no estuvo muy fina, ya que la termina poniendo en su propia portería, marcando un gol en contra bastante vergonzoso. Es entendible que se haya lamentado mucho. Ahora vemos como Anthony Martial tenía que abandonar el campo de juego, siendo sustituido por Kylian Mbappé, que cuando ingresa, le coloca la mano para saludarlo, pero su compañero al parecer no andaba de muy buen humor, ya que no quiso corresponder a su saludo. Fíjate como estaban estos futbolistas y el director técnico pendientes del partido, luego de que su equipo marcara el gol, lo celebran todos poniéndose en pie. Este jugador recibe la pelota y le domina un poco en el aire para luego intentar pasarla atrás, sin embargo la termina regalando para que su oponente diera el pase al medio y otro llegara para empujarla. Luego en este cabezazo y que el arquero haya podido tapar justo sobre la línea, la pelota le queda justo enfrente a uno de los rivales, que se termina tropezando con un compañero suyo, mandando su remate directamente hacia afuera. Continuamos con este momento, cuando se lanza el centro al área, la pelota rebota en un defensor que estaba casi de espaldas, para terminar marcando el gol en propia meta. Hablamos un poco de Richarlison, es que el brasileño en pleno partido se puso a dominar la pelota para crear un poco de espectáculo, pero esto le saldría caro, ya que un futbolista rival le metió un tremendo patadón dejándola dolorido en el césped. Pasamos con esta situación, donde el portero del Arsenal, Aaron Remsdale, intenta despejar la pelota, pero se la impacta directamente en el rostro a su rival, Alexander Mitrovic, dejando al serbio knockout sobre el césped. Ahora vemos lo que ocurrió en esta oportunidad, después de que los futbolistas hayan marcado el gol y se hayan ido a celebrar con su público, además de esto, se puede ver como la cámara enfoca al director técnico del equipo rival, que se molestó bastante por esto. Mira lo que ocurrió en esta oportunidad, luego de que este futbolista pudiera marcar el gol, uno de los defensores tiró la pelota lejos para que este no pudiera tomarla. Sin embargo, el jugador fue hasta donde estaba el recogepelotas para pedirle otra, y este también la pateó bien lejos. Vemos como este defensor intenta despejar la pelota, pero rebota en su rival que estaba haciendo presión, para quedarle justo enfrente, facilitándole las cosas para marcar el tanto. Podemos ver cuando este futbolista se estaba preparando para ingresar al campo de juego, y estaba recibiendo algunas indicaciones por parte del director técnico, al mismo momento que uno de los rivales estaba intentando espiar para ver cuál era la estrategia, y el jugador le mete un golpe en la cabeza para que dejara de hacer eso. No podemos explicar qué fue lo que ocurrió en esta acción. Luego de este pase largo, el guardameta sale a anticipar, pero al ver que la pelota se eleva, le coloca las manos sabiendo que estaba muy lejos de su área. Es por eso que el árbitro no lo perdona y le saca la roja. En este partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Mönchengladbach, se puede apreciar cómo Jan Sommer le ataja dos pelotas claras a Sadio Mane, e instantes después pudo atajarle este mano a mano al héroe Sané, ahogando el grito de gol de la afición del equipo bárbaro. Al mismo tiempo que su director técnico Julian Nagelsmann arengaba con toda la euforia de su equipo. Pasamos con este momento en una acción de ataque para el Manchester United, cuando Bruno Fernández realiza el corte y dispara a portería, pero el guardameta pudo tapar su remate. Luego de esto, se puede ver al Casemiro que le estaba reclamando al portugués por no haber pasado la pelota, teniendo a otros compañeros que estaban libres para marcar el gol. Vamos con este momento protagonizado por Dani Carvajal y Frank Ribery, cuando el francés le mete una cachetada al jugador del Real Madrid. Luego esta disputa cuerpo a cuerpo donde se dan algunos empujones y el jugador del Bayern lo pone contra el suelo, teniendo que obligar la intervención del árbitro para que las cosas no pasaran a mayores. Este defensor intentó retroceder la pelota para su portero, pero desgraciadamente la termina regalando al rival que pudo gambetearlo para sacárselo de encima y marcar el gol a pesar del esfuerzo del defensor por intentar despejarla. De seguro su director técnico no estaría muy contento con él. Dido del Fútbol Club Barcelona contra el Getafe, se pudo ver a estos chicos que estaban subidos en un árbol para poder apreciar una gran vista del estadio y del encuentro. Así como también Xavi pudo bajar la pelota de manera magistral, colocándole el taco llevándose la atención de todos los que se encontraban presentes. Fíjate en la previa del partido entre el Real Madrid y el Chelsea. Karim Benzema saludó a este niño que se sorprendió de gran forma por haber sido capaz de tener al frente a este jugador francés. Y también Carlo Ancelotti, demostrando bastante calidad mientras la dominaba en el aire, haciendo que el público lo aplaudiera y lo vitorearan. Por más que se pasen los años, este toque futbolístico no se pierde nunca. En esta oportunidad de definición del delantero y de rechace del defensor, la pelota se termina metiendo de manera increíble en el arco, mientras el portero lo único que pudo hacer fue acompañarla con la mirada. Vemos ahora cómo este defensor intentó devolverle la pelota a su guardameta, pero le termina metiendo un pase muy comprometedor, hacia un punto donde el cancerbero no pudo llegar y la esférica terminó dentro de su propio arco. Durante el partido entre Leeds y Liverpool tuvimos este imperdonable error de Ibrahim Konaté que perdió la pelota ante el colombiano Luis Iniesta que definió de la mejor forma para darle el tanto a su equipo. Bukai Osaka tuvo la chance de patear este penalti y pudo convertirlo sin ningún problema en gol. Lo llamativo estuvo en que la tribuna se encontraba un afán muy especial, nada más y nada menos que Kim Kardashian. Fíjate como esta futbolista que iba a realizar el saque de banda le metió un golpe con la pelota a su defensora que se encontraba en frente suyo. Ante tal agresión la árbitra tuvo que sacarle amarilla por esa acción antideportiva. Este jugador tenía la oportunidad de marcar el gol con la meta vacía pero no le colocó el pie correctamente a la pelota perdiéndose de la anotación de una forma muy insólita. Darwin Núñez quiso sacar mucho provecho de esta situación en un forcejeo con un defensor rival el uruguayo se arrojó al suelo después de sentir el contacto ligero en su rostro mientras que el oponente no entendía qué era lo que estaba pasando. Pasamos con este momento muy desafortunado para el portero un disparo rasante que se terminó elevando debido a las malas condiciones del campo en su área para que la esférica pasara por encima de su cabeza y se metiera en la portería. Este portero se terminó enredando por sí solo ante la presión del rival perdiendo la pelota facilitando las cosas para el gol del equipo contrario. Vemos como este jugador intentó salir en conducción con la pelota pero la termina regalando a un rival para que se armara el contraataque con un centro al punto penal que fue concretado de cabeza para el gol de los ingleses. Te traemos esta acción dada en un partido entre Chile y Paraguay donde se lanza un centro cerrado que tomó por sorpresa al guardameta Anthony Silva. La pelota pica en el suelo y luego rebota en él para meterse en su propia meta. ¡Qué vergonzoso! Así como de igual forma este defensor intentó tirar el pase hacia atrás pero más bien habilitó a un jugador rival que supo definir de la mejor forma ante la salida del portero. Y es que Moe era un especialista en guardar la calma en momentos de situaciones de alegría. Fíjate este partido contra la Juventus donde un futbolista marca el gol y todos en el banquillo saltaron de alegría mientras que el director técnico Nisein mutó y continúa dando las indicaciones a su auxiliar. Fíjate en la previa del partido entre el Real Madrid y el Chelsea Karim Benzema saludó a este niño que se sorprendió de gran forma por haber sido capaz de tener al frente a este jugador francés. Y también Carlo Ancelotti demostrando bastante calidad mientras la dominaba en el aire haciendo que el público lo aplaudiera y lo vitorearan. Por más que se pasen los años este toque futbolístico no se pierde nunca. En esta oportunidad de definición del delantero y de rechace del defensor la pelota se termina metiendo de manera increíble en el arco mientras el portero lo único que pudo hacer fue acompañarla con la mirada. Vemos ahora como este defensor intentó devolverle la pelota a su guardameta pero le termina metiendo un pase muy comprometedor hacia un punto donde el cancerbero no pudo llegar y la esférica terminó dentro de su propio arco. Durante el partido entre Leeds y Liverpool tuvimos este imperdonable error de Ibrahim Konaté que perdió la pelota ante el colombiano Luis Iniesta que definió de la mejor forma para darle el tanto a su equipo. Bukayo Saka tuvo la chance de patear este penalti y pudo convertirlo sin ningún problema en gol. Lo llamativo estuvo en que en la tribuna se encontraba un afán muy especial nada más y nada menos que Kim Kardashian. Fíjate como esta futbolista que iba a realizar el saque de banda le metió un golpe con la pelota a su defensora que se encontraba en frente suyo. Ante tal agresión la árbitra tuvo que sacarle amarilla por esa acción antideportiva. Este jugador tenía la oportunidad de marcar el gol con la meta vacía pero no le colocó el pie correctamente a la pelota perdiéndose de la anotación de una forma muy insólita. Darwin Núñez quiso sacar mucho provecho de esta situación en un forcejeo con un defensor rival el uruguayo se arrojó al suelo después de sentir el contacto ligero en su rostro mientras que el oponente no entendía qué era lo que estaba pasando. Pasamos con este momento muy desafortunado para el portero un disparo rasante que se terminó elevando debido a las malas condiciones del campo en su área para que la esférica pasara por encima de su cabeza y se metiera en la portería. Este portero se terminó enredando por sí solo ante la presión del rival perdiendo la pelota facilitando las cosas para el gol del equipo contrario. Vemos como este jugador intentó salir en conducción con la pelota pero la termina regalando a un rival para que se armara el contraataque con un centro al punto penal que fue concretado de cabeza para el gol de los ingleses. Te traemos esta acción dada en un partido entre Chile y Paraguay donde se lanza un centro cerrado que tomó por sorpresa al guardameta Anthony Silva la pelota pica en el suelo y luego rebota en él para meterse en su propia meta qué vergonzoso. Así como de igual forma este defensor intentó tirar el pase hacia atrás pero más bien habilitó a un jugador rival que supo definir de la mejor forma ante la salida del portero y es que Mou era un especialista en guardar la calma en momentos de situaciones de alegría fíjate este partido contra la Juventus donde un futbolista marca el gol y todos en el banquillo saltaron de alegría mientras que el director técnico ni se inmutó y continúa dando las indicaciones a su auxiliar. Cristiano Ronaldo jugando para su nuevo equipo al Názar llamó mucho la atención de los espectadores y de las redes sociales por esta acción donde intenta luchar la pelota con un rival pero lo sostiene del cuello y le hace una maniobra que parece sacada de lucha libre como consecuencia tuvo que ver la tarjeta amarilla tenemos al defensor del Wetham Nayef Aguert que recién había ingresado de cambio en este partido contra el Newcastle pero cometió un error lipidario al perder la pelota en un sitio comprometedor que culminaría en el pase al medio y la definición de Callum Wilson para el tanto de las hurracas en el encuentro entre el Napoli y Milán tuvimos esta disputa entre Teo Hernández y el Chucky Lozano en la cual el francés le celebró en el rostro por haber ganado el saque de banda pero esto no le gustó para nada al mexicano que le metió un empujón y las cosas se calentaron un poco entre ellos dos fíjate en este gol de Jorginho Wijnaldum donde todos en el banquillo habían celebrado y José Mourinho se encontraba dando las indicaciones a otro futbolista que iba a ingresar pero cuando vio que este se puso a celebrar le pidió calma haciéndole un gesto con la mano luego de este gol los futbolistas de Boca Juniors intentaron apresurarse quitándole la pelota al guardameta que no quería soltarla por nada del mundo incluso se arrojó al suelo esto desembocó en que futbolistas de ambos equipos se calentaran haciendo agarrones y empujones los futbolistas del Liverpool intentaron cobrar de manera estratégica este tiro libre con la dejada del pase de Mohamed Salah para que Alexander Arnold la impactara de primera pero esto no terminaría bien ya que la esférica impactó en un compañero suyo que se encontraba en la barrera por otro lado este portero quiso pasarse de listo burlando primero a un rival después de haber pisado la pelota y saliendo en conducción con ella pero la desplazó tan lejos que permitió que otro rival se acercara y pudiera robársela definiendo con el arco vacío en este partido entre Liverpool y Manchester City luego de la anotación de Julian Alvarez tras el pase de Jack Grealish podemos observar como Erling Haaland que se encontraba en el palco estaba celebrando con mucha alegría al igual que Pep Guardiola dentro del campo de juego sin embargo el director técnico le dirigió algunas palabras a los futbolistas Reds que estaban pasando cerca suyo ahora vamos con este momento bastante extraño donde el guardameta se complica a sí mismo al despejar la pelota y se la termina estrellando en la espalda al delantero que estaba haciendo presión el rebote quedó a merced de un compañero que intentó definir pero al hacerlo la pelota se desvía en un defensor para meterse en el arco más allá de que la resolución no fue la mejor el resultado fue el esperado pasamos a mencionar lo que ocurrió en el partido de ida entre el Manchester United y el Sevilla cuando los Red Devils se encontraban ganando por un marcador de 2 a 0 pero todo cambiaría cuando Harry Maguire ingresó de cambio en el último minuto en un cabezazo de N-City la pelota impacta en el rostro del defensor inglés para que se metiera en su propia meta de forma increíble dándole el empate final a los españoles justo sobre la hora nadie podía creerlo ni siquiera el director técnico Eric Tenhang repasamos lo que fue la terrible actuación de Dayo Dupamecano en el partido de vuelta contra el Manchester City en la primera acción había cometido una falta en donde se había ganado la tarjeta roja pero como Erling Haaland estaba adelantado se le unió a la expulsión sin embargo después cometería un penalti bastante tonto al meterle la mano a la pelota por lo cual fue amonestado pero el noruego fallaría la pena máxima para completar el terrible partido del defensor en esta acción de ataque se resbala permitiendo que el delantero pudiera pasar de manera fácil y marcar el gol un partido del olvido para este futbolista durante el cobro de este penalti se puede ver como unos hinchas que estaban en la tribuna se habían bajado el pantalón mostrando su parte trasera para intentar distraer al ejecutor sin embargo esto no tendría ningún tipo de efecto ya que pudo marcar el gol luego de una segunda ocasión de penalti ellos seguían con esa actitud haciéndole señas al jugador que tenía que patear pero por nueva ocasión esto terminó en gol sin ningún problema aunque el portero había podido tapar el remate mira como en este disparo de Nico Williams la pelota impacta en su compañero Iñigo Martínez desperdiciando esta chance de gol fíjate en lo que ocurrió en esta disputa entre los futbolistas uno de ellos intentó besar al otro debido a que le lanzó un beso pero por suerte el rival tuvo muy buenos reflejos para esquivarlo tenemos este choque entre Denzel Dumfries y uno de los futbolistas rivales donde el neerlandés le termina bajando el pantaloncillo a su contrincante que gracioso ¿verdad? en este partido el guardameta cometió un error debido a su falta de entendimiento ya que se confundió con la línea de rugby creyendo que era el borde de su área y esto hizo que tomara la pelota estando fuera de ella y tuviera que irse expulsado fíjate como este futbolista estaba en el banquillo intentó alzar la pelota cuando ésta salió por la banda pero se la terminó metiendo contra su propio rostro apreciamos este error del portero de la real sociedad Alex Ramiro que pierde la posesión de la esférica ante la presión de Tammy Abram para que la pelota fuera en dirección hacia uno de sus compañeros que no supo definir de la mejor manera ahora vemos como después de este encuentro Thomas Müller Joshua Kimmich y Marcus Thuram habían quedado en buenos términos sonriendo los tres pero repentinamente el árbitro amonestó a Kimmich haciendo que éste se enojara grandemente con él después de este mal pase de uno de los defensores el futbolista rival aprovechó para robar la pelota y eludir al guardameta para marcar un verdadero golazo este jugador casi comete un penal bastante penoso luego de haber chocado contra uno de los rivales había tomado la pelota con su mano pero rápidamente la soltó para continuar jugando menos mal que el árbitro no pudo percatarse de esto pasamos con este momento donde el futbolista intentó hacer que el árbitro sancionara falta luego de caerse de una manera muy chistosa al suelo en este intento de gol por parte de los futbolistas de rojo el defensa y el portero intentaron anticipar el pase pero desgraciadamente la esférica chocó entre ellos dos para meterse de carambola en su propia meta este futbolista intentó zafarse de la marca de tres jugadores rivales pero terminó perdiendo la esférica contra ellos permitiendo que el equipo rival anotara un muy buen gol después de haberse dejado desparramado al portero el futbolista mexicano Chicharito Hernández exageró demasiado en esta acción luego de ser rodeado por tres futbolistas rivales cuando apenas recibió el contacto por parte de uno de ellos simplemente se tiró al suelo como si lo hubiesen agredido podemos decir que este futbolista cometió una acción bastante antideportiva ya que para intentar atrasar el saque de banda del equipo rival jaló a un futbolista de sus piernas derribándolo contra el suelo como consecuencia se ganó la cartulina amarilla el experimentado guardameta español Pepe Reina cometió un error de portero amateur luego de intentar embolsar la pelota tras un centro esta se le escurrió entre sus manos quedándole a un rival que supo definir de la mejor forma vemos como este defensor en su afán por intentar cortar el pase se terminó barriendo contra la pelota pero desgraciadamente terminó sacando un disparo que se clavó en su propia meta un verdadero golazo si fuera contra la portería rival mucha atención a este futbolista que definió de una manera que no es común verla en este deporte luego del centro en el córner se agachó para intentar cabecear la esférica pero la terminó impactando con su trasero para marcar así un verdadero golazo que se celebró con mucha alegría en el banquillo repasamos esta situación increíble donde el guardameta pasó de largo en su intento por anticipar la pelota dejándole la posibilidad al rival de poder marcar con el arco vacío pero este terminó mandando la pelota a uno de los palos lamentándose mucho por este increíble fallo luego de que le cometieran una falta los futbolistas rivales le metieron un pelotazo en el rostro a Giorginio cuando el italiano estuvo reclamándoles por la falta esto tuvo que haber sido sancionado con amarilla miren a este señor que le encontró otro uso a la mascarilla ya no la usa para prevención ahora la usa para dormir cuidadito Allison con esas manos de mantequilla por ese pequeño error te pueden anotar gol menos mal que reaccionaste bien porque si no lo ibas a lamentar miren Douglas Costa no sabe ni como ponerse debajo de la barrera estaba buscando la comodidad observa como este entrenador le grita para donde debe lanzar y como no le hace caso el prefirió mover a su jugador miren la cara del chico se puso nervioso ojo como le demuestran amor a Mendy si que lo quieren mucho a este chico pero chico es al balón a lo que le tienes que dar y de paso casi te vas a caer que jefe no te pierdas como Mourinho ve que uno de sus jugadores está tardando mucho en salir por eso mismo lo fue a buscar no le importa que estaba haciendo sus necesidades Mourinho lo manda a salir al campo sin miedo este es un tiro a lo Panenka pero la versión 2.0 como que a estos dos se les olvidó lo más importante primero homenajear con ese momento de respeto pero a ellos lo que les importa es jugar al fútbol la razón por la cual se aceleraron muchos compañeros se quieren como hermanos y estos dos muchachos en el entrenamiento lo demuestran ojito como que se le olvidó a Mohamed Salah que para anotar el gol necesita el balón y no se dio cuenta de que se lo pasaron estaba corriendo como si estuviera participando en los Juegos Olímpicos en un circuito de carreras si la vas a dejar pasar de esa forma mejor no hubieras hecho nada y te hubieras quedado quieto Suárez no solamente es conocido por morder a sus rivales miren como también es un poco curioso queriendo ver lo que estaba viendo el árbitro y no esperaba que esa acción le costara una amarilla eso es para que la próxima vez no lo vuelvas a hacer crack le acaban de resetear el windows a este chico con ese balonazo pero que acaba de hacer Müller aquí como que se le olvidó para qué equipo jugaba sus compañeros no entienden qué acaba de hacer y ni él sabe qué hizo pero bueno no se puede hacer más nada en el área puede pasar de todo puede hasta cambiar de deporte pasan a estar luchando en campo como lo que están viendo donde casi le terminan arrancando el cuello Dios tiene sus favoritos y a pesar de que fue un momento divertido también fue un momento para reflexionar miren cómo se salvó este entrenador que me imagino que sintió el verdadero terror ahora la entrevistadora tratando de decir cómo se pronuncia el nombre de Kimmich momento divertido para este chico y la chica no sabía ni cómo decirlo miren a Kroos y a Vinicius que ninguno de los dos entendieron en el juego y hablan entre ellos pero eso era antes hoy en día se entienden a la perfección miren cómo el Tito Mauriño se enfrenta haciendo sus maravillosos gestitos como que Cristiano no se había acostumbrado a la nueva situación mundial que hasta le llamaron la atención porque no está usando la mascarilla no entiendo qué lleva este señor o para quién era pero se lo guardó donde nadie pensaba que lo iba a guardar hay momentos que uno se enamora del balón y no la quiere soltar bueno estos dos señores se disputaron el balón de barriga en barriga prácticamente le dieron un abrazo al balón yo me puse hasta caliente jeje a este chico parece que se le olvidó quitarse el anillo pero como que le cuesta y se le salió volando y no saben dónde cayó eso pasa por hacer las cosas en el último momento crack en qué estaba pensando Mendy en el momento que casi se anota un autogol ahora miren a Haller regatea al portero también deja en el camino al defensor pero qué mala suerte se terminó resbalando y se corta el juego no así no se puede ejecutar un penalti y así de feo menos la palenca le salió mal eso pasa cuando te gana la presión y no tienes la confianza suficiente atención a este momento donde el jugador del Manchester pensaba que le estaban pasando su número de teléfono ¿acaso quieres ligar con el jovencillo? jeje ojo a esta jugada donde este muchacho incluso sin moverse logró tumbar a su enemigo sin mover ni siquiera un dedo en ese momento el contrario reconoció su talento todos sabemos que Neuer hace todo por el equipo se implica tanto que hasta se salió de la portería para cortar el juego del contrario y tanto que hasta le pega al futbolista para perder tiempo y también se le tira encima al contrario todo por su equipo como que se enojó Kevin diciendo sobre la línea pero el asistente no le quiere entender ni escuchar si yo le digo a ustedes que Ramos falló dos penales en el mismo partido ustedes no se lo van a creer pero mírenlo con sus propios ojos ojito con este momento por cómo saluda Giroud a Mbappé pero al parecer Mbappé no le gusta la forma del saludo porque lo terminó despeinando y no le gusta estar feo para su novia jeje recuerdan al principio que hay futbolistas que se les olvida escuchar el sonar del pito lo mismo pasó con el Martial que pensó que ya iban a pitar pero primero un minuto de respeto como que se le había olvidado ojo con esta jugada donde el Madrid está atacando y miren esta ocasión el balón le va a llegar a Benzema pero atrás llega Isco y también lo quiere intentar y termina desperdiciando una ocasión de gol pero Isco casi se le sube encima a Karim miren este momento raro de James que cabecea el balón y su cara es como de miedo jaja por si le duele mucho Lukaku acaba de ser el primer delantero y defensor al mismo tiempo pero qué monstruo ojo a este partido de Países Bajos que en una jugada de ataque donde el Memphis busca pasar a su compañero el árbitro se termina metiendo y termina cortando el juego pero Memphis sigue la jugada y busca que el árbitro se quite ojo con este momento donde Memphis saluda a todos menos a Wijnaldum eso debió doler en el fondo de su corazón porque lo ignoraron y lo dejaron con la mano en el aire pero se dio cuenta a Memphis de lo que pasó y se devuelve para no dejarlo así y Wijnaldum ya puede estar tranquilo miren cómo se puso agresivo Messi que le acaban de parar el juego y de la rabia casi le termina pegando al portero y obviamente le dan la amarilla por agresión pero menos mal y no le dio porque va a ser roja directa atención a este momento tan único de Mbappé de coña con su ídolo debe ser un momento para recordar para siempre porque cumplió su sueño de estar con Cristiano Ronaldo cuidado con este defensor que se enojó porque le pitaron falta donde no era y se enoja porque cómo se va a creer eso que acaba de hacer Adama Traoré como que este chico cree que está en patinaje sobre hielo porque se la vive en el césped no puede parar porque se vuelve a caer a veces hay que celebrar los goles con alegría y qué mejor manera de celebrar bailando como lo hizo Aove Mayang su mismo compañero lo termina tirando al suelo cuando ya el balón lo tenía en su mano eso pasa cuando no se entienden entre ellos veamos de nuevo a Manuel Neuer que a pesar de que le pitaron offside al Atlético él aún termina tapando y con los pies qué crack hay defensores que se terminan barriendo porque el delantero lo engaña pero en esta ocasión no fue así Marcelo se fue al carrer y el delantero aprovechó la locura que hizo y le pegó menos mal que no fue gol porque esto lo va a recordar por toda su vida última jugada y Messi prefiere mirar y caminar él también se cansa y para él es mejor seguir caminando hasta que pita en el fin del partido ¿qué acabas de hacer bro? el mismo portero llevó el balón dentro del área no entiendo qué hizo ahora que le quitan el balón al portero queda solo y sin nadie en la portería toma su tiempo mira para atrás para ver si viene alguien ve venir al portero y le pega con fuerza justo en la línea y los jugadores contrarios se enojan pero él sabe que no hizo nada malo en mi opinión fue inteligente e hizo que se perdiera el tiempo fortuna para este guardameta en el penal que a pesar que falló en adivinar para dónde va el balón de todas formas el cobrador le pegó al poste y después el balón pegó en el portero y la terminó sacando y todos lo felicitaron miren a Gabi jurando que le cometieron falta y es verdad ¿no vieron cómo lo tumbaron al césped? o eso dice él jaja y con el frío que hace en Inglaterra de seguro que se estuvo acordando de su mamá un buen tiempo jaja pero mira cómo le hacen lo mismo a Sijic qué perros son estos la reacción de Sijic es increíble se nota que hay una buena amistad entre estos dos chicos pasemos ahora con este penalti que acaba en gol y todos los jugadores van a celebrar uno de los momentos más importantes en la vida del goleador pero de repente un guardia de seguridad se raya y no sabe qué es la futura esposa del jugador entonces se encaran todos con él y él se asusta incluso aunque al final sí hubo un final feliz y todo fue a la perfección pobre hombre él solo intentaba hacer su trabajo y no tuvo un buen día mira a estos dos hombres detrás de la cámara haciendo un suuuu de cristiano vaya crack eh jaja y es que le da igual todo él es feliz haciendo eso y lo va a seguir haciendo pero a dónde vas delantero no le puedes quitar el balón de las manos al portero bro claramente el árbitro pita falta y le amonestó con amarilla pero la cara con la que se queda es brutal cuidado con ese manotazo aunque no es para tanto ya que Falcao parece que va a participar en una serie de Netflix porque sirve como actor eh mira cómo se giran a la vez hacia los dos lados estaban súper compaginados y rayados estos chicos están conectados entre sí uff esto tiene muy mala pinta el balón le da en todos los huevos ja qué dolor parece que lo ha hecho a propósito el tirador uy uy que te has metido árbitro por qué lo miras así no sabemos si lo hizo para intimidar o porque en el vestuario había olido otras cosas dios mío y esa voltereta este podría ir con Falcao a la misma serie ojito con el gol de Cristiano esta temporada pero lo más alarmante es la celebración y su compañero lo copia vaya máquina al parecer la celebración es una forma de reírse de sí mismo y de gastar una broma a la plantilla como que están dormidos y este chico hace lo mismo que su ídolo ha aprovechado su segundo de gloria y bien aprovechado pase largo para el delantero pero mira como corre el defensa del Chelsea what the fuck parece un caballo galopando no lo toques cuidado con el trofeo blind hasta pone cara de asustado como si hubiese roto algo y su compañero se descojona a su lado ja ja uy uy qué pasa ahí Bernardo literalmente nadie te ha tocado te has deslizado por el cuerpo del defensa y estás pidiendo falta bro hasta tu entrenador está cabreado este pobre hombre no gana para disgustos entre esto y la rajada de Cristiano en la entrevista mira qué momento tan bonito Cucurela está enamorado del jugador del arsenal mira cómo lo abraza encima le marcan un gol por su culpa es que muchas veces por intentar ir de listo te acaban marcando un gol pero al menos espero que le hayas pedido su número de teléfono saca ya bro lleva sacando el balón 10 minutos hasta que un aficionado se quita literalmente la sudadera para dársela al jugador y que éste saque el balón los otros fans se quedan flipando con lo que hace este chico al menos ahora sí que puede sacar en condiciones ¿se cree que no lo vemos? mira cómo se agacha el pobre hombre para no tapar a los comentaristas no te pierdas cómo se revuelca en el agua este jugador te lo pongo otra vez por si no lo habías visto en estas condiciones no se puede jugar hombre tenía que haberse cancelado el partido James Rodríguez levanta al jugador asiático y éste intenta soltarse con un pequeñísimo empujón en el pecho y al suelo mira cómo se ríen los asiáticos jajaja pero bueno cómo te atreves a hacerle eso a Azpilicueta pero es que este otro chico hace lo mismo y se lleva un pequeño toquecito en la cara que sinvergüenza pero vaya cracks jajaja y este grito amigo a mí me haces eso y en vez de asustarme me río ojo qué golazo de penalti pero supuestamente le da un tirón y termina haciendo esto con su parte trasera pero bueno hay gente que paga por ver eso jeje speed con el balón tira y gol el estadio se pone entero de pie a celebrar con él pero ahí fuera de juego y él no se entera hasta que un compañero de equipo se lo dice en el oído pobre chico le han quitado la ilusión que tenía de ser un jugador profesional pero es que mira cómo reacciona con el árbitro jaja se nota que estaban de coña con el partido de youtubers pero acaso has visto estos momentos tan picantes del fútbol yo no me los perdería eh haz clic ya rápido